Bueno, ante todo, muchas gracias a Cooperar por la invitación. Para Cooperativa Obrera siempre es un gusto poder participar de actividades donde podamos comentar en la zona donde está Cooperativa, pero también muchas veces en la zona donde no estamos, qué es la Cooperativa Obrera y qué acciones hace la Cooperativa Obrera. Mi nombre es Mariano Glacio, soy el gerente de supermercados. Del área de supermercados depende la operación de las 148 sucursales de la Cooperativa. Todo el sector de comercio electrónico y el sector de marketing y comunicación entre otras actividades que se realizan en la COPE. Así que la idea es compartir con ustedes en los próximos minutos primero una puesta al día de qué es la Cooperativa Obrera. Tal vez algunos la conocen, pero hay veces que aún dentro del movimiento cooperativo no todos saben qué soy, qué representa la COPE. Entonces es bueno poder compartirlo. Contarles un poquito qué es el balance social cooperativo en Cooperativa Obrera, cómo se realiza y por qué la importancia que tiene para la Cooperativa Obrera la confección y la transmisión de las acciones que se plasman en el balance. Cuál es el plan de medios y cuál es la estrategia comunicacional que se sigue para llegar a los asociados con las actividades que se plasman en el balance social. Y por último mostrarles algunos indicadores que tenemos en este momento. La cooperativa nació el 31 de octubre de 1920, pocos días más, estamos cumpliendo 104 años, a instancia de 173 obreros, la mayoría operarios del ferrocarril, por eso la foto de los pioneros. No hay una foto de los pioneros de cooperativa, pero sí hay una foto contemporánea de obreros del ferrocarril. Muchos de los que están en esa foto fueron de los pioneros de la cooperativa obrera. Y nació como una cooperativa molinera, panadera y anexo, porque el precio del pan en Bahía Blanca en ese momento era muy alto y lo que se buscaba era adecuarlo para que las familias pudieran acceder. Las tres premisas con las que se formó la COPE fueron calidad, peso exacto y precio justo. Calidad que tenía que ver con la calidad de la harina que se usaba para poder hacer el pan. El peso exacto, porque en esa época en algunos lados todavía no se vendía por kilos, se vendían por piezas, eran más grandes, más chicas, donde se vendía por kilos, el kilo no siempre era mil gramos según cómo se midieran las panaderías. Y el precio justo porque lo que decían los pioneros era no vamos a tener el menor precio, pero sí un precio que permita cubrir lo que hoy serían los costos de operación, pagar los sueldos al personal que correspondan y llegar con el menor precio posible. De tal manera y después de unas cuantas discusiones donde un grupo, la mayoría del grupo de vecinos que formaron la COPE quería alquilar una panadería y empezar ya con la producción y primó la opinión de Juan Apela, que era el impulsor, apoyado por Alberto Marona, que tenía con el paso de los años en entrar muy interés especial porque se casó con la hija de Apela y se convirtió en yerno de Apela, así que estaba interesado en compartir las ideas de Apela, pero más allá del dato del color, la postura era muy interesante y marcó el ADN de la cooperativa que tiene que ver con lo que planteaban de tener una panadería, una panificadora propia, porque decían que de otra manera quedaban rehenes de lo que pudieran hacer los panaderos. Se juntó plata, tomaron en préstitos, la verdad los vecinos pusieron plata de su bolsillo, los socios, los fundadores de la COPE para formar y para poder comprar un terreno y edificar la primera panadería y de esa manera una entidad que se había fundado el 31 de octubre de 1920, un año y medio después, el 1 de mayo de 1922, una fecha muy simbólica para los trabajadores, sale la primera hornada de pan de la cooperativa. Y así empezó una historia que, por poner algunos indicadores, en el año 32, la cooperativa abre el primer almacén a pedido de los propios socios, que no solamente se abastecían del pan, que por cierto, el pan en Bahía Blanca pasó de 46 centavos el kilo a 23 centavos el kilo. El precio del pan bajó a la mitad cuando la cooperativa empezó a producir y empezó a distribuir el pan. En el año 32, por pedido de los socios, se agrega una... Antes se había agregado una sección de lo que hoy se conoce como forrajes, papas, cebollas, distintos productos, y en el año 32 se abre el primer almacén. En 1965 la cooperativa convierte lo que era su principal boca de ventas, que en el año 45 se había comprado el edificio que ahí donde dice Gran Supermercado Cooperativo era un almacén que se conocía como Almacén Inglés en un enorme esfuerzo económico. La cooperativa llegó al centro de Bahía Blanca y en el año 65 se transforma en el primer supermercado con autoservicio del sur del país cuando el supermercadismo viajó hace poquitos años a la Argentina. Fue un acontecimiento notable para la época que llevó a que el vicepresidente de ese momento, que era Peret, el vicepresidente de Ilia, viajara en tren a Bahía Blanca para participar de la apertura del primer autoservicio, supermercado con autoservicio del sur del país, que lo estaba haciendo una cooperativa. En el año 97, la cooperativa en realidad en el 96 empieza a enfrentar un contexto que estuvo asignado por la extranjerización de la economía, por la llegada de las grandes cadenas internacionales. La Argentina Carrefour había llegado recién en el año 82, pero ni por asomo estaba en Bahía Blanca. Walmart en el año 96 había abierto el primer supercenter junto con un Sam's Club en Avellaneda y había llegado a la Argentina. Y en poquitos años se pasó de una cooperativa que competía con autoservicios, supermercados locales y regionales, a estar compitiendo con Carrefour, porque había comprado el Grupo Norte, que a su vez había comprado el Grupo Tía, y en la ciudad de Bahía Blanca había una sucursal de Tía, pero pasó a ser una sucursal de Carrefour. El Grupo Disco, lo que hoy se conoce como Sencosud, Jumbo Disco B, en ese momento estaba en manos de la cadena holandesa Ajol, construye una sucursal en Bahía Blanca de disco pegada a Medianera por Medio, donde está acá la sede central de la administración de la cooperativa, y a su vez Walmart, un año después de llegar a la Argentina, abre un hipermercado a 7 kilómetros del centro, pero se va a Walmart, con lo cual la cooperativa tuvo un impacto muy fuerte, porque pasó a competir con el número uno del mundo, que era Walmart, el número dos del mundo, que era Carrefour, y el número uno de Sudamérica, que era el Grupo Ajol, y la verdad que fue un impacto muy, muy fuerte. Dentro de ese trabajo que se hizo, y que llevó a que la cooperativa repensara su forma de hacer las cosas para poder seguir prestando un servicio y seguir existiendo, lo que se hizo fue tomar la misión de la cooperativa, establecida hace muchísimos años, y bajarla, de alguna manera, en una guía, en un compromiso público que está plenamente vigente. 27 años después de la formulación de este compromiso, si uno lo lee, está plenamente vigente, que tiene que ver con la naturaleza de una cooperativa de consumo, de una cooperativa que es auténticamente argentina, de llegar con el servicio, garantizando el precio justo, en beneficio de los consumidores, de desarrollar marcas propias para favorecer la economía familiar, y a su vez, una gran cantidad, una enorme cantidad de estas marcas propias, están desarrolladas por cooperativas de producción, de trabajo, por empresas pymes, empresas regionales, que les permiten llegar directo al consumidor, por acercar a las sucursales a los barrios, en el año 97, la COPE era una sucursal que tenía 30 sucursales, entre como pasante universitario en el año 1997, había 31 sucursales de la cooperativa, fundamentalmente en Bahía Blanca, hay una zona de influencia de no más de 200 kilómetros a la redonda, y el objetivo era llegar con el servicio a los barrios. Por supuesto, controlar la calidad de los productos que se distribuían, la cooperativa fue la primera cadena de supermercados del país, en el año 1988, en establecer un laboratorio de control de calidad de los productos que se vendieron, luego lo imitaron el resto de las cadenas nacionales, atender con calidez y con genuio interés, necesidades y aspiraciones de los consumidores, reafirmar la identidad de la empresa nacional en manos de los propios consumidores, reinvertir en la región y dar preferencia al abastecimiento de los productores regionales, observar una conducta transparente y ética, cumpliendo con todas las obligaciones que existen en tema impositivo, previsional, en tema legal, promover y realizar actividades sociales, educativas, culturales y de bien público, que es lo que se hace por medio de una gerencia de cultura. Antes de una gerencia de educación y cultura ya ha sido reconvertida en una gerencia de cultura y acción comunitaria, pero tiene por objetivo central promover la vinculación y la realización de actividades que exceden lo que tiene que ver con el movimiento económico, porque si no la cooperativa podría ser, en todo caso, como cooperativa obrera, una exitosa cadena de supermercados, pero una cooperativa y hacer una genuina cooperativa, la parte de actividades sociales, culturales y educativas es fundamental, es un pilar fundamental en el desarrollo que se tiene. Y por supuesto, defender los derechos del consumidor, sosteniendo al ser humano como centro y destinatario de la actividad económica. Cada uno de estos puntos no son una declaración para estar pegado en una pared que no se conoce, sino que son políticas concretas que sigue la cooperativa y ahora vamos a ver algunas de esas. ¿Qué es hoy cooperativa obrera? Cooperativa obrera hoy es la principal cooperativa de consumo del país, tiene más de 2.600.000 asociados y con una característica particular. La cooperativa está en 72 ciudades de 7 provincias, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, la provincia de Santa Fe, donde se inauguró hace un par de años una sucursal en la ciudad de Sunchales, que es la capital nacional del cooperativismo y en un acuerdo que se hizo con la Mutual AMA de Villa María. El año pasado llegamos a Córdoba en una colaboración para ayudar a una Mutual que había comprado un centro comercial con un hipermercado de la cadena Libertad, el grupo Casino, que se estaba retirando del país y que claramente hoy el nivel de especialización y el nivel de escala que se exige para poder operar satisfactoriamente un supermercado llevaron a que en los poquitos meses pidieran colaboración y bueno, se hizo un acuerdo y de esta manera se llegó a Córdoba. Un tema no menor, antes de pasar a la próxima, tiene que ver con el desarrollo de comercio electrónico. Hoy la cooperativa no solamente tiene presencia en estas localidades, sino que con los dos portales de comercio electrónico, la copencasa.co, para todo lo que tiene que ver con los productos tradicionales, supermercados, almacén, bebidas, limpieza, perfumería, tiene una participación en 13 localidades donde la cooperativa tiene sucursales físicas y en el caso copiar.co y esto ya se había iniciado y la pandemia generó la prohibición de la distribución física de artículos que no fueran esenciales, o sea, podríamos abrir los supermercados como actividad esencial, pero los sectores de artículos del hogar en muchas localidades y en varias provincias tenían que estar cerrados. Lo que hizo fue acelerar el desarrollo del comercio electrónico que ya se venía trabajando y hoy todas las localidades de la cooperativa obrera tienen la presencia de copiar.co, que es la página de comercio electrónico donde se pueden adquirir productos de artículos del hogar y en algunos casos algunos productos de algún valorizado alto como pueden ser algunas bebidas, la parte de perfumes importados también se distribuye ahí. Y a pedido de los socios de localidades donde la cooperativa no tiene sucursales físicas pero sí tiene una gran cantidad de asociados, se da el caso de que algunas localidades donde la cooperativa no tiene sucursales físicas, el 50% de la población es socia de la cooperativa obrera porque compra en localidades cercanas donde sí hay una sucursal buena. Atendiendo a este pedido, desde hace algunos meses estamos haciendo distribución de productos de artículos del hogar asociados que están en el influencia de la cooperativa, estamos con dos anillos, uno cercano a Violán y otro cercano a la zona costera en el Coche y a Mar del Plata, en lugares donde no tenemos sucursales físicas pero sí hay asociados de la cooperativa. Una característica clave es que la cooperativa no está en los grandes centros urbanos donde está la mayoría de la población y donde las grandes cadenas se pelean por ir porque uno pone un supermercado y en la manzana alrededor tiene más habitantes que tal vez si contamos dos ciudades donde está la cooperativa. La cooperativa tiene 16 o mejor dicho tiene sucursales en 16 ciudades con más de 50.000 habitantes, 12 ciudades que tienen entre 25 y 50.000 habitantes, en 19 localidades entre 10.000 y 25.000 habitantes y en 25 localidades menos de 10.000 habitantes, llevando un servicio de la misma manera que se puede tener en la sucursal que está acá abajo donde está en este momento la administración central de cooperativa o que puede darse en la ciudad de Mar del Plata o en la ciudad de La Plata o en Villa María o en Comodoro Rivadavia. La cooperativa llega a Loncopueve, Andacoyo, a Chosmalal en la corte de la neuquina, está en Chimpay, está en Lamarque, está en Beltrán, está en Enderson, está en Ingeniero Huergo, localidades que si les digo que lo ubiquen en el mapa la mayoría les va a costar ubicarlo porque sale del radar de los grandes lugares. Hay que llegar a Las Lajas, hay que llegar a Zapala, hay que llegar a Loncopueve en invierno con nieve o en algunos momentos con 3-4 días de ruta cortada porque no se puede llegar, dando el servicio de una cooperativa de consumo y esto marca la diferencia entre la cooperativa obrera y otra cadena de supermercados donde lo que prima es el lucro y a su vez la maximización del resultado económico y no de la prestación del servicio. Esto lleva a que, medido en el Monitor Mundial de Cooperativas, el último que se presentó del año 2023, que se presentó a principios de este año, en la relación que hay entre producto bruto y distribución de cada cooperativa, porque claramente hay economías que tienen un poderío económico distinto y son los que ocupan los primeros lugares en el ranking, pero cuando se hace esta relación de distribución que tienen las cooperativas con PBI de cada país, en el puesto 193 aparece la cooperativa obrera y como primera cooperativa de consumo de Latinoamérica y segunda está en el puesto 194 la COP de San Pablo de Brasil, que es en facturación nominal, está un poquito por arriba de cooperativa obrera, por supuesto atiende en un lugar donde hay 20 millones de habitantes, está en la zona de Saba Corrado, pero hay 20 millones de habitantes en ese lugar donde están concentrados, pero cuando se hizo la relación entre la economía argentina y brasilera, estamos en el lugar 193 entre las principales 300 cooperativas del mundo. ¿Cómo entendemos hoy las tres premisas y ahora llegamos a la comunicación y por qué es tan importante que los consumidores y que la comunidad en general conozca de lo que es la actividad que hace la cooperativa obrera? La calidad, el peso exacto y el precio justo fueron las tres premisas de los fundadores. En el año 2024 entendemos calidad como el servicio del asociado, como la forma de escuchar a los consumidores y estar cerca de los consumidores. De hecho, yo volví ayer anoche, tuvimos una reunión donde participan integrantes del círculo de consumidores, consejeros de la cooperativa, participamos diversos funcionarios, se hizo una reunión en la ciudad de Olavarría, que agrupaba Olavarría, Azul, General La Madrid y La Prida y Benito Juárez, más de 240 asociados que concurrieron para participar del evento y tuvimos en Dorrego más de 120 y hace dos semanas, eso fue la semana anterior, y hace dos semanas en Coronel Suárez, donde en la zona se acercaron, fueron, el número justito, una caja de fósforo, 222 asociados consumidores participaron de la reunión, donde es un espacio de intercambio, donde se escucha a los consumidores, se da respuesta concreta a los consumidores, frente a pedidos que se hacen, tiene un valor enorme para la cooperativa, estar escuchando de manera directa a los consumidores, a los asociados, por parte de los consejeros y por parte de los gerentes y funcionarios de las áreas, que tenemos que dar explicaciones o que tomamos la sustancia, las críticas, los reclamos, para poder mejorar. Lo que en 1920 se transmitió como peso exacto, hoy lo entendemos como la enorme confianza que tiene el consumidor cuando se abastece en la cooperativa obrera, cuando toma un producto de la góndola y sabe que cumplió con todo el cuidado de la seguridad alimentaria, que se mantuvo la cadena de frío, que el producto no está vencido, que se trabajó de una manera como debe ser, adecuado a la legislación para que el producto esté en condiciones y que seguramente atrás de ese producto, en muchísimos casos, hay empresas de sector de economía social, hay empresas que aunque no tengan formato ni de cooperativas ni de mutuales, son empresas pymes, empresas familiares, son productores locales y regionales y una enorme confianza en la cooperativa. Y el precio justo que los pioneros marcaban, hoy lo entendemos como la eficiencia de gestión para poder llegar con los mejores precios posibles. Nunca la cooperativa va a decir somos los más baratos del mercado. Siempre vamos a decir tenemos la mejor relación entre el servicio que prestamos y el nivel de precios que se tiene. A la hora de hacer las compras, los consumidores terminan eligiendo a la cooperativa obrera porque entienden que tenemos un abanico de productos que aquel que puede o quiere darse un gusto va a encontrar las primeras marcas nacionales a los mejores precios. Y aquel que quiere o necesita ahorrar máximo en estos momentos tan difíciles de la economía para todas las familias va a encontrar los mejores precios en esa gama de productos en la cooperativa obrera. Entonces la eficiencia de gestión es clave para poder llegar con un precio tal que el consumidor le permita ahorrar comprando en la cooperativa obrera. Y acá un poco seis pilares que tenemos o seis líneas de trabajo que marcan la estrategia general de la cooperativa y donde vamos a ver una de las cuales, tal vez la más importante de todas es lo que tiene que ver con mantener la naturaleza cooperativa es lo que vamos a estar comentando hoy de la comunicación que hacemos. Esto es la manera en que la cooperativa responde hoy a las necesidades de los consumidores. Primero, entendiendo y acompañando los cambios. No podemos pretender que los cambios demográficos, sociales, culturales de formas de abastecerse de los consumidores se mantengan inalterados o, como decía Henry Ford, la gente va a comprar el auto del color que quiera siempre y cuando sea negro. Nosotros tenemos que entender y acompañar los cambios entender qué es lo que necesita el consumidor entender cuáles son las tendencias de mercado a nivel internacional y para eso tenemos mucha comunicación con las cooperativas principales cooperativas de consumo del mundo fundamentalmente las cooperativas europeas las cooperativas canadienses que seguimos estudiamos también lo que hacen las cooperativas japonesas pero fundamentalmente hoy las tres o cuatro cooperativas con las que tenemos vinculaciones con Eroski en España con la COP Italia en Italia y con el grupo SOC en Finlandia y seguimos mucho lo que hace la COP Calgary en Canadá digo los tres primeros grupos porque son los que tenemos vinculación de hecho hace pocos días en un evento que hizo la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo José Angella Lizarralde que es el director institucional uno de los directores de Eroski estuvo comentando cómo trabaja el grupo Eroski para entender qué es lo que están haciendo en el mundo así que primero entender y acompañar los cambios de lo que pasa en el mundo cuáles son las tendencias hacia dónde vamos pero también qué se puede aplicar en la Argentina de hoy sería una locura querer trasladar acciones que se hacen en otros lugares que no corresponden ni a la idiosincrasia ni a la situación económica de la Argentina pero también sería una locura no entender qué cambios se están dando en el mundo porque año más, año menos van a terminar llegando a la Argentina por otro lado tener flexibilidad e innovación que permitan atender las necesidades de los consumidores pero de alguna manera respondiendo a las expectativas que tienen hoy y ver de qué forma podemos ser flexibles y podemos innovar y esto no es tener un área de investigación y desarrollo para sacar productos extraños la innovación se da con pequeñas acciones en las sucursales, en los locales, en los centros de producción en los depósitos que nos permiten hacer las cosas de tal manera que se llegue más rápido de mejor manera a los consumidores y fundamentalmente con reducciones de costos operativos que nos permitan llegar a tener el tercer punto que tiene que ver la eficiencia en la gestión ¿para qué? para poder dar un servicio que el asociado necesita pero valores que pueda pagar tal vez ponemos algunos ejemplos en lo que tiene que ver con un supermercado con la realidad de cooperativa obrera uno llega a una sucursal y tiene seis cajas seis lineares de cajas y tal vez hay en algún momento cuatro cajeros atendiendo y uno dice bueno me gustaría que tuvieran las seis cajas abiertas sí, pero económicamente no es viable poder tener en todo momento seis cajas abiertas trabajamos con estadística, con información hay un desarrollo de sistemas propios que nos permite establecer franjas horarias y de alguna manera poder establecer los horarios y no digo predecir pero sí tener una idea muy cercana de en qué momento va a haber picos en las franjas de atención de consumidores de asistencia de consumidores qué días de la semana cómo es la primera semana la segunda, la tercera, la cuarta cómo actuó el primer fin de semana cómo actuó el último fin de semana del mes qué pasa en la semana, tercera semana antes de que cierren las tarjetas qué pasó cuando cerran las tarjetas y de esa manera de poder adecuar la mayor cantidad de cajas de manera que sea pagable sería bárbaro poder tener las seis cajas con una persona, un cajero, una cajera sentado todo el día pero tendríamos que aumentar los precios de los productos ¿por qué? porque no podemos tiene que haber un cierto equilibrio entonces en la cooperativa la eficiencia de gestión va de la mano inexorablemente de la satisfacción y de atención al consumidor que es el dueño de la cooperativa entonces tenemos que buscar siempre ese adecuado balanceo para llegar de la mejor manera posible con los menores costos posibles para dar el mejor servicio y no tener que aumentar unos centavos cada paquete de yerba para que en algún lugar buscamos el mejor equilibrio y en esa búsqueda del mejor equilibrio la cooperativa aplica estrategias generales con implementaciones locales en cada una de las 72 ciudades donde llegamos y todo esto se hace manteniendo la naturaleza cooperativa y al momento de mantener la naturaleza y centrando con cómo lo comunicamos tenemos el balance social cooperativo cooperativo ahora fue de las primeras entidades del país y tal vez de las primeras por lo que conocemos a nivel internacional que en el año 2012 comenzamos a desarrollar un balance social pero entendiendo rápidamente los dirigentes del consejo de administración de la cooperativa y la línea que bajó la gerencia general de comprender que el balance social no es algo separado de la actividad de la cooperativa sino que marca la actividad de la cooperativa y hay una diferencia sustancial la cooperativa no contrata un grupo un asesor un consultor para que haga el balance social sino que el balance social de la cooperativa se hace con personal interno que va buscando cada uno de los indicadores que a lo largo del tiempo se van desarrollando perfeccionando y agregando en cada una de las áreas y esto permite con una coordinación que se hace de manera centralizada que cientos y cientos de empleados hayan pasado por la elaboración del balance social cooperativo y a su vez que los indicadores de gestión del balance social no sean algo que va separado de la eficiencia si quieren empresarial comercial sino que va entrelazado los indicadores de gestión van de la mano de lo que tiene que responder el balance social porque es responder a los siete principios cooperativos cuando uno ve el balance acá tengo y ahora vamos a entrar a ver los números el libro de la cooperativa con la cantidad de acciones que se hacen las acciones tienen que ver con objetivos que se van bajando cuando uno dice en la parte económica la participación económica de los asociados más de dos millones de asociados cobraron recibieron más de nueve mil millones de pesos en concepto de retorno al consumo intereses al capital social del ejercicio que finalizó el 29 de febrero de este año cuando hablamos de integración económica estamos hablando de más de cuarenta y tres mil millones de pesos que se compraron a propiedades regionales y más de veintiún millones de pesos a entidades de economía social cuando hablamos de la importancia que tiene el personal en el desarrollo de la cooperativa hablamos de los casi trescientos promociones que se hicieron de personal interno para ocupar puestos de mayor responsabilidad cuando se habla de educación y cultura o de medio ambiente se cuentan cada una de las actividades y la actividad de la gerencia de educación y cultura tiene que ver con responder al objetivo general de trabajo que tiene que ver mantener la naturaleza de una empresa cooperativa entonces cuando hablamos de educación las actividades se hacen para formar el personal pero están cumpliendo con la inversión en educación y capacitación que es lo que tiene que tener una cooperativa cuando hablamos de la gestión democrática por parte de los asociados no es solamente la asamblea de distrito para cumplir con la ley 2337 de elegir a los delegados que elijan a los consejeros sino tiene que ver también con el acercamiento que hay y la participación que se da que los círculos de consumidores que hace 27 años creó la cooperativa obrera 28 años creó la cooperativa obrera y tiene que ver con la democracia participativa entonces la naturaleza de una cooperativa y más de caso de una cooperativa centenaria y con más de 2 millones y medio de asociados hay que mantenerla haciendo las cosas que corresponden y que una cooperativa tiene que hacer para decir somos una cooperativa y no que el desarrollo de la actividad económica central porque las cooperativas somos empresas empresas diferentes pero empresas al fin termine tapando la naturaleza cooperativa y uno puede haberse tentado a en pos de la eficiencia de maximizar el resultado económico olvidar su naturaleza cooperativa por el contrario en cooperativa obrera estamos convencidos y esto es un convencimiento de los dirigentes desde hace décadas y lo han trasladado a todo el personal de prestar un servicio como corresponde al asociado y de esa manera estamos cumpliendo con el rol de cooperativa de consumo y de esa manera si lo hacemos bien terminamos siendo una organización que se gestiona de manera eficiente este balance social este libro que les estaba mostrando se imprimieron 500 libros por lo general esto se distribuye a autoridades públicas se entrega en cada una de las localidades al intendente y al presidente del consejo liberante de cada localidad se entrega a legisladores se distribuye en el sector cooperativo pero a su vez como lo que interesa es que el socio lo vea se imprimieron de este ya lo tengo en la cámara de este perdón voy a correr para poder verlo bien un resumen que es un extracto mínimo pero es un volante que permite llegar con las principales con los principales indicadores del balance social 166.000 ejemplares para que estén distribuidos en las sucursales y por supuesto totalmente de manera gratuita los los socios de la cooperativa lo puedan estar retirando y a su vez se creó dentro de la página cooperativa un micrositio acá está la dirección del sitio donde cuenta y hay muchísima más información del balance social y de lo que estamos haciendo estos 160.000 ejemplares se distribuyen y se entregan a los consumidores para que vean de manera concreta de manera muy simple muy ágil de manera gráfica con números cómo trabajó la cooperativa obrera en cumplimiento de cada uno de los siete principios cooperativos con acciones que exceden a tener la oferta puesta en Góndola pero además hicimos todo esto que tiene que ver para el cuidado de la economía familiar que tiene que ver con el sostenimiento del empleo con la democracia y cómo se mantiene la importancia de escuchar a los consumidores la puesta al desarrollo regional y cómo el compromiso público se mantiene con operaciones con talleres protegidos con operaciones con entidades de economía social con los redondeos solidarios con el apoyo que se va dando pero además de llegar de esta manera a los consumidores dentro del plan de medios de esas tres patas de bueno tenemos el libro completo de balance social tenemos un resumen de 166.000 ejemplares tenemos un sitio de internet donde está la información más completa se va a activar para que la gente llegue también entendiendo que cuando uno habla de balance social cooperativo no es un tema que tenga cientos de miles de visualizaciones por el interés de todos los consumidores y de todos los asociados de la cooperativa a entender y conocer qué es lo que se hizo hay un contacto mayor y una transferencia mayor de las ofertas sí porque a la gente le interesa verlo pero es acotado ¿por qué? porque estamos dando para leer información que el que está vinculado con el mundo cooperativo lo ve que la sociedad o que pueda tener algún interés lo ve porque mucha gente lo ve lo escucha pero en el momento de hacer clic para poder ampliar la información no le interesa y es una realidad que tenemos que entender que tenemos que aceptar y que tenemos que encontrar mecanismos para que la mayor cantidad de gente posible se pueda enterar de esto los indicadores estuve de viaje esta semana viajando al círculo visitando sucursales así que esto son hasta el lunes a la tarde el micrositio web tenía 37.000 vistas 37.000 personas que ingresaron exclusivamente a ese lugar se hizo una campaña muy fuerte de medios tradicionales que uno dice bueno pero lo digital reemplaza todo no en la zona donde estamos lo digital no reemplaza todo las radios es la principal fuente de información y no las radios online streaming es un segmento etario pero no todos cuando hacemos los estudios el balance social la campaña de difusión de balance social se pautó en 148 radios tanto de AM como de FM en 38 canales de televisión la mayoría canales en los horarios principales y canales de los cables canales en algunos casos son abiertos son muy pocos casos la mayoría son de cable pero son los canales que en cada una de las locales donde está la cooperativa se ven tal vez no se siga tanto a youtuber tal vez no algún programa en hora pico de un canal de Buenos Aires no se esté viendo pero el informativo local se ve se ve para informarse y el interior todavía sigue siendo muy importante y a su vez en 30.000 portales de noticias web donde está disponible esto y más allá de esto que sería la página con el micrositio web y los medios tradiciones insisto 148 radios AM FM la cooperativa está en 72 localidades con lo cual hay en algunos casos más de dos radios por localidad y algunas radios que son fuertes hay AM que son muy fuertes que uno pauta en una AM y está llegando a 10, 12 localidades de la zona que escuchan esos principales programas del lugar por supuesto los medios digitales con todo lo que tiene que ver el ecosistema de Google Google más YouTube y por otro lado lo que es la empresa meta que es Facebook más Instagram y además la cooperativa tiene algo que se llama CopaMail donde los asociados pueden registrarse para estar recibiendo información de lo que se va haciendo esto es gente que voluntariamente dice me anoto me inscribo mándenme la información se hicieron 137.000 envíos y hubo 21.000 aperturas los chicos están siguiendo específicamente esto me dicen es una tasa de apertura un poquito por arriba de lo que habitualmente se hace en el mail a todos nos pasa cuántos mails recibe cada uno del teléfono celular por día alguno los ve otro no los ve otro le da rápido y clic los ve rápido bueno 21.000 aperturas es un número importante para lo que tiene que ver con la parte de marketing digital algunos números medidos de las campañas en lo que es el ecosistema Google insisto Google más YouTube Apps esto es cuando ustedes ven una página de internet que aparece una ventanita van cambiando los avisos en algunos casos son directos del medio y ahí es donde pautamos en portales de noticias que tienen su espacio propio pero hay otros que uno dice uno ve Google Ads estos son avisos que hace Google en el espacio que cada uno de los que tiene esa página lo está destinando y a su vez los avisos de YouTube son los avisos que aparecen cuando uno no tiene YouTube Premium y está viendo un video y le aparecen avisos en el momento hubo en el periodo de la campaña 70.500 impresiones con una tasa de conversión del ZR esto es click to rate del 10% aproximadamente un poquito por arriba de 7.100 la cooperativa las acciones comerciales esto es un descuentazo un ahorrón una barata una promoción o sea ofertas comerciales de precio producto tuvieron una tasa de conversión del 1% significa que la gente se interesó por conocer más de lo que tiene que ver con el balance social otra vez las tasas de conversión que tenemos son tasas de los números que se manejan en el sector que son promedio del sector o sea de cada aviso que pasa de cada 100 personas que ven un aviso una hace click en este caso 10 se informaron del balance social y lo que tiene que ver con el ecosistema de meta que esto es Facebook más Instagram hubo 602.000 impresiones con 4.800 clics para verlos y acá lo que estamos compartiendo es la información que sale de los paneles de los tableros que se tienen de lo que tiene que ver con la parte de publicidad orgánico que tiene que ver con las campañas tanto en Instagram como en Facebook las dos campañas conocer lo que se hizo si querés más conocer un poco más querés saber más de lo que se hizo algunas tienen 2.000 visualizaciones otras 5.000 otras 3.000 otras 14.000 pero otra vez es gente que decide informarse sobre un tema que no es ni un sorteo no es una oferta y en muchos casos nos sorprende que más que la oferta lo están mirando y la gente quiere saber de qué trata y ahí es donde le interesa y también para compartir algún indicador más por ejemplo cuando se hace alguna visualización como en este caso tenía que ver con un video que ahora lo vamos a compartir y ver qué se hizo tuvimos 10.000 visualizaciones después están las estadísticas de cuánto lo reproducen los primeros segundos cuánto lo reproducen los minutos completos por lo general y nos pasa a todos uno abre un video ve un poquito o lo anticipo le da click y sale y en otra medición un alcance que llegó a 17.000 personas y abajo ven que dice superior a lo normal con 19.000 impresiones esto es y retomando un poco el abanico completo de lo que tuvimos la cooperativa decidió y déjenme ir para atrás una campaña de balance social si quieren con tres patas por así decirlo tres pilares para ser más académico que tienen que ver una con la parte física tradicional los ejemplares de los libros que son libros que llegan a los decisores y a formadores de opinión insisto son campañas que se acercan al material a intendentes a presidentes del consejo deliberante a funcionarios públicos para que sepan de manera completa y acá está la información completa lo que se hizo de manera sea empresa por supuesto todo esto el pdf está disponible de manera gratuita en la página y esto se complementa con 160.000 ejemplares que se distribuyen en las sucursales cuando alguien pasa por la caja puede tomar está en la trail de ingreso en algunos casos lo ponemos en la caja lo pueden tomar libremente la indicación y el folleto de balance social esto por un lado por otro lado todo lo que tiene que ver con la parte digital que tiene que ver desde el microsito que se crea en la página de cooperativa desde la publicidad orgánica de comunicación orgánica que tiene que ver con todo el mailing que hace la cooperativa a la gente que está registrado y los dos grandes grupos tanto google como meta google youtube por un lado meta que incluya facebook instagram por el otro todas las acciones orgánicos y pagos también que se hacen para llegar a la gente para que lo vea y la tercer el tercer pilar por demás importante en la zona geográfica donde está la cooperativa tiene que ver con los medios tradicionales con llegar a estas 148 radios que exceden en la mayoría de los casos lo que es una localidad y tiene una zona de influencia importante con los 38 canales de noticias que se ven y que son programas que se ven en el interior y los 31 portales de noticias más allá del aviso que puede salir por el pop-up en algún lado o el espacio que tiene google ads estos son espacios destinados de los portales de noticias todo esto comunicando el balance social y me gustaría ya para finalizar compartir el videito de uno de los videos que uno o dos de los videos que tenemos para que vean cuál es el tipo de comunicación que se hace y cuáles son los elementos que nos parece importante compartir con los consumidores así que los invito a compartir son dos videitos muy muy cortitos este es el resumen del balance social de la COPE conoce todo lo que hicimos juntos el último año la COPE distribuyó más de 9 mil billones de pesos de retorno al consumo e interés al capital y se crearon 391 nuevos productos de marcas propias para ayudar en la economía familiar mira el balance social cooperativo completo en cooperativaobrera.cop o retira el resumen en tu COPE más cercana somos la COPE y nuestro compromiso es construir un mundo mejor cooperativa obrera las cooperativas construyen un mundo mejor este es el resumen del balance social de la COPE conoce todo lo que hicimos juntos el último año la COPE realizó transacciones comerciales por más de 42 mil millones de pesos con productores regionales y por más de 23 mil millones de pesos con cooperativas y otras entidades de la economía social mira el balance social cooperativo completo en cooperativaobrera.cop o retira el resumen en tu COPE más cercana somos la COPE y nuestro compromiso es construir un mundo mejor cooperativa obrera las cooperativas construyen un mundo mejor bueno y hasta acá lo que teníamos para compartir reitero el agradecimiento por la invitación y por supuesto quedo a disposición por cualquier pregunta que tenga no sé si será ahora o será después de terminar otra presentación pero insisto nuevamente gracias porque es importante poder compartir con ustedes qué hacemos en algo que tiene que ver con mantener la naturaleza de una cooperativa de consumidores que nació en 1920 y hoy 104 años después tiene 2.600.000 asociados pero que las tres premisas de calidad peso exacto y precios justos se mantienen y la voluntad de llegar con el servicio cooperativo de consumo por medio de una cooperativa de consumo respeta íntegramente los valores iniciales de los fundadores así que muchísimas gracias por el espacio somos una cooperativa que empezamos a trabajar en el año 91 yo hace 15 años que formo parte en un área que no tenía nada que ver con la comunicación estaba en el área de cobranzas nosotros somos 1800 asociados y como les decía antes tenemos tres sucursales la sede central está en Capital Federal y después está la sucursal de Mar del Plata y la de Formosa y bueno nosotros formamos parte como socios fundadores de CELSI que es a través de CELSI que formamos parte de Cooperar bueno y son 350 clientes los que nos eligen entre ellos la cooperativa obrera en Pinamar y Villa Gesell eligen nuestros servicios de seguridad así que les pasamos bueno como les contaba yo formo parte de un área que no tenía nada que ver con la comunicación si bien siempre fue algo que a mí me resultó muy interesante empezó a pasar en la cooperativa que entraron nuevas generaciones obviamente mucho más amigadas con la tecnología y con estas cuestiones de las redes sociales y pasó en el 2020 que coincidió nuestro aniversario número 30 con la pandemia entonces fueron justo dos situaciones muy importantes que no pudimos mirar a un costado y nos pusimos a armar un video institucional sobre el aniversario de los 30 años y ahí también tomamos conciencia de que estábamos bastante desconectados entre todos incluso entre las tres sucursales no había mucha vinculación y ni hablar de comunicación interna ni externa este grupo de chicos los más jóvenes de la cooperativa les llamaba la atención que nosotros no tengamos una presencia oficial en redes sociales que nuestra página web no esté actualizada que no haya un medio de comunicación interna y eso a mí me pasó por ejemplo que a mí me costó un montón de años entender de qué se trata el cooperativismo obviamente uno estando el día a día va aprendiendo pero me hubiese gustado quizás que eso haya más recursos como para acelerar el proceso de formación y entender también las responsabilidades que tenemos y que es una estructura distinta entonces bueno nos pusimos ese nuevo desafío que fue armar un área de comunicación empezamos de una manera bastante informal de modo intuitivo por las experiencias que todos teníamos respecto de la cooperativa y los conocimientos que teníamos así que arrancamos así con un proyecto bastante informal que después lo fuimos profesionalizando cuando lo primero que nosotros empezamos a trabajar fue la comunicación externa porque fue esto que a los chicos les llamaba la atención no tenemos presencia en redes no tenemos la página actualizada y dijimos bueno vamos a preparar los contenidos claro cuando tuvimos que sentarnos a preparar los contenidos no teníamos ni siquiera un logo en alta calidad no teníamos una tipografía ni un color elegido y los contenidos tampoco los teníamos entonces dijimos bueno vamos a empezar a prepararlo y queríamos que todo lo que la empresa refleje hacia afuera sea un resultado de lo que nosotros somos internamente entonces ahí este proyecto tomó un vuelco más apoyado en lo que es la comunicación interna entonces ahí dijimos bueno nos vamos a centralizarnos en fortalecer lo que es la comunicación interna y que eso sea un reflejo de lo que se vea en las redes en la página web bueno y en todo lo que hagamos externamente acá bueno decime vos si voy pasando o no si 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 querés pasar ahora lo que sí es un video pero no le pongas play así les cuento un poco bueno acá trabajamos como contaba Mariano nosotros también tenemos un equipo de comunicación que hay algunas limitaciones que tenemos porque no somos diseñadores ni editamos videos entonces bueno contratamos a alguien que nos hizo el rediseño de la marca y esto a nosotros nos pareció bastante importante porque más allá de que uno diga bueno es una cuestión visual bueno una cuestión visual que reflejaba bastante el modo que veníamos trabajando que quizás si bien en la cooperativa todos ponemos un montón de esfuerzo y es una cooperativa enorme somos 1800 personas y la verdad es como que siempre vamos resolviendo detrás de los problemas y nos tomó un poco por sorpresa que la empresa crezca de esta manera entonces digo de algún modo nunca pudimos quizás ocuparnos seriamente de este tema de las comunicaciones y eso se veía reflejado también en la parte visual entonces por ejemplo esto de que no haya un color uno ponía un logo amarillo otro ponía un logo verde nadie tenía una firma de mail bueno era un reflejo de que había una carencia de trabajo en equipo entonces armar esto justo en la pandemia en nuestro aniversario número 30 fue también un modo de dar un comunicado de informar que algo estaba cambiando y que algo íbamos a empezar a trabajar en otra dirección y todos más juntos desde lo visual en este sentido de armar una identidad visual fuerte a lo que fuimos trabajando internamente y bueno cuando terminamos con esta de armar esta identidad visual hicimos este video de presentación que si querés sí ahora Patricio le puedo poner un play es súper cortito bueno es bastante lindo porque explica y también el diseñador se basó en los principios cooperativos entonces está bueno porque hace toda una presentación de todo este combo así que bueno sí si querés lo pasamos yo después se los comparto como para que lo vean estos videos yo puse dos como para que también se pueda ver el tipo de contenido que hacemos pasalo ahí en el grupo de Whatsapp si podés dale dale ahora después lo mando dale bueno un poco de la identidad visual que armamos se vio reflejada de este modo todo tiene una misma coherencia en cuanto a los discursos en cuanto a la imagen la estética bueno acá tenemos unos banners la camioneta bueno y ahí todo se vio reflejado por esta identidad visual bueno otra cosa que cambiamos en ese momento fue nuestra visión y nuestra misión nos juntamos también un grupo de personas de diferentes edades con diferente antigüedad en la cooperativa y armamos una una nueva visión y misión que es coherente con lo que veníamos planteando de tomar una nueva dirección de empezar a trabajar todos más juntos renovamos nuestra nuestra página web nosotros teníamos antes un sitio web que no estaba adaptado a dispositivos móviles el contenido estaba desactualizado el logo obviamente que también había quedado desactualizado y bueno acá hicimos todo el trabajo de armar los contenidos de que se vea reflejada la nueva identidad visual adaptado obviamente a dispositivos móviles y bueno que también sea un medio de llegada para nuevas personas que quieran asociarse a la cooperativa ahí es otra parte más de la página si querés pasarlo eso bueno los canales de comunicación que usamos internamente una obviedad pero que es de modo presencial empezamos a a tener distintos tipos de reuniones con distintos grupos de trabajo grupos de coordinadores grupos de de auxiliares administrativos bueno coordinadores de cuenta diferentes tipos de niveles en la organización empezamos a armar grupos de trabajo donde hay un montón de retroalimentación que a nosotros nos sirve bastante como comunicación interna somos bastante conscientes también de qué tipo de comunicaciones uno las puede enviar por whatsapp otras qué tipo de comunicaciones se pueden mandar por mail y cuáles son importantes de dar en persona bueno whatsapp es otro medio de comunicación interna que usamos mediante las las listas de difusión para correo electrónico usamos la plataforma brevo que antes se llamaba semimblue quizás la conozcan esa a nosotras nos resulta bastante útil tenemos carteleras internas también y mandamos también bastantes encuestas a través de los formularios de forms y bueno en cuanto a comunicación externa hicimos la actualización de las redes sociales en instagram en linkedin en facebook por correo electrónico por brevo las reseñas de google también nos mandan bastante a nosotros nos llama la atención porque mucha gente lo utiliza como un medio de comunicación y nosotros también nos ocupamos de que cada respuesta que damos ahí es parte de nuestro discurso y cada incluso reclamo queja bueno para nosotros es una oportunidad también de explicar cómo funcionamos y por qué suceden las cosas que suceden y también las cosas que tengamos que corregir y bueno nuestro sitio web también es un medio de llegada bastante grande nos llegan bastantes solicitudes para trabajar con nosotros así que eso es en cuanto a la comunicación externa después bueno sí ahí está perfecto por ejemplo nuestro boletín oficial nosotros mandamos un boletín oficial por mes donde mandamos las novedades que fueron pasando en el transcurso del mes por ejemplo acá está el reconocimiento tenemos los distintos tipos de contenidos reconocimientos asociados capacitaciones que brinda la cooperativa las asambleas videos que ahora más adelante les muestro pero es un contenido bastante variado y esto lo hacemos a través de brevo bueno acá está el tipo de contenido que trabajamos empezamos a hacer una nueva sección que se llama mi experiencia al INSE que justamente es darle la palabra a un asociado que se proponga o que quizás lo proponemos nosotros para que cuente su experiencia dentro de la cooperativa hay un montón de gente con experiencia de crecimiento de muchos años que sigue eligiendo trabajar en el INSE y la verdad es que son historias re importantes que eso es algo que también empezó a pasar con la comunicación de golpe un montón de gente que trabajaba junta quizás no se conocían no conocían sus historias no saben quiénes son los que forman la cooperativa y fue importante también escuchar las historias de cada uno cómo es que llegaron la mayoría de la gente llegó porque justo venía de una situación bastante mala laboralmente y siempre lo que resaltan en sus historias es que la cooperativa le dio una oportunidad en un momento en un momento bastante malo y que le permitió un montón de crecimiento entonces para nosotros haber escuchado esas historias y compartirlas con el resto de los asociados también es bastante enriquecedor después trabajamos en unos módulos de cooperativismo que hicimos ocho módulos nosotros tenemos pensado más adelante quizás tener nuestro propio manual de cooperativismo que lo separamos en en módulos chiquitos explicando por ejemplo en uno la sindicatura en otro el consejo de administración bueno que también los tengo ahí en foto más adelante bueno los asociados destacados también nosotros publicamos en todos los boletines oportunidades de crecimiento bueno nosotros empezamos ahora a trabajar en que cada puesto que va surgiendo obviamente por bien con nuestra estructura cooperativa abrimos búsquedas internas y los primeros que están como la primera línea de adopción para nuevos puestos son justamente los asociados así que eso también está bueno y bueno de seguridad y salud también hay comunicados comunicados bueno lo que les decía las novedades mensuales artículos de seguridad empezamos a hacer ahora como que para que también siendo de nuestra actividad que la gente se pueda seguir instruyendo a través del boletín y sabías que es una nueva sección que estamos haciendo también que son datos relevantes chiquitos de de cooperativismo bien bueno acá hay algunas imágenes de lo que son los videos que esto también si quieren después se los paso no les quise cargar de videos porque por ahí quedaba mucho pero la verdad que que son re lindos estos videos para ver en cuanto al contenido de estas dos son de mi experiencia al INSE que es esto que les contaba cada uno puede compartir su experiencia le hicimos una entrevista a Ariel que Patricio nos dio una mano enorme bueno el video que hicimos con él lo pasamos al iniciar la asamblea lo cual también fue bastante lindo y bueno también lo último cada vez que termina una asamblea nosotros mandamos lo que fue un resumen en video para que los que no pudieron ir lo puedan ver también esos son los módulos de cooperativismo que les decía que tenemos pensado en algún momento publicarlo como un libro propio y que sea de nuestra cooperativa bueno esto es la comunicación externa el contenido en las redes sociales para generarlo utilizamos Canva el diseñador en su momento cuando nos hizo la identidad visual nos dejó algunos modelos predeterminados como para que nosotros podamos publicar pero ya bueno con el tiempo nosotros también fuimos aprendiendo y lo vamos generando nosotros hace poco conocimos a una que esto también les comparto por si les interesa conocimos una cooperativa que se dedica a las producciones audiovisuales se llama Tinta Sur y nos generó un spot de TV que bueno lo adaptamos a las tres sucursales para nosotros también esto empezar a generar vínculos incluso con proveedores y que sean cooperativas empezó a ser un tema más importante en este último tiempo publicamos en un canal de televisión de Mar del Plata y bueno esto que les decía los artículos de seguridad es algo nuevo que también empezamos a hacer que es también para bueno para que a nosotros nos generen más fuentes de trabajo que cada cliente es eso y que la misma gente que trabaja con nosotros se pueda seguir capacitando bueno eso es para que para mostrar nuestras redes sociales la sección de sabías que y el tipo de publicaciones que hacemos bien ahí también los primeros dos que se ven bueno este era el spot publicitario que nos hizo Tinta Sur que después se los comparto también por el grupo porque no creo que se vea si el otro no se vio si querés pasarlo Patricio ese pero no creo que se vea no no bueno después yo se los paso dale bueno qué tipo de vínculos nos nutren bueno esta comisión que cada uno pueda compartir los trabajos que van haciendo a mí me me ayuda un montón también para entender lo que compartió Mariano me pareció un laburazo porque aparte son un montón entonces me interesa bastante también saber cómo se manejan con la comunicación interna después te quería preguntar cada cuánto hacen el balance social eso es algo que nosotros también queremos empezar a trabajar así que bueno esta comisión es algo que a nosotros va por lo menos a mí y que lo traslado al INSE nos está ayudando un montón y después también estas articulaciones que hacemos con distintas cooperativas por ejemplo a través del gobierno de la ciudad hay un nuevo portal que se llama ValorBA antes se llamaba Valor Popular pero le cambiaron el nombre y es una vinculación comercial que hacen entre cooperativas y empresas que no son de la economía social entonces nada tratan de insertar a las cooperativas en el mercado como para que otro tipo de empresas las puedan vincular nosotros no sé si por una cuestión media de nuestra estructura terminamos más vinculándonos entre las cooperativas ahí es donde conocimos a Tinta Azul y a otras cooperativas con las cuales también empezamos a trabajar pero bueno fueron también esto de la comunicación es el empezar a a conectarnos con otras cooperativas o sea con nuestros mismos asociados pero también hacia afuera empezar a armar estos vínculos con otras cooperativas y empezar a a mostrarnos y a y a entrelazarnos es parte de fortalecer la estructura así que eso también es algo importante y bueno la otra es la la expo empleo que también es una propuesta que que sale del gobierno de la ciudad donde se trabaja la inserción social y bueno justamente siendo cooperativa la generación de oportunidades para nosotros es un tema muy importante y fuimos ya en dos ocasiones al barrio Mujica para para ponernos ahí como otra empresa más éramos la única no perdón éramos dos cooperativas que había y y eso la verdad que que también dio bastantes buenos resultados bueno nuestras expectativas es como les contaba este proyecto empezó siendo bastante casero lo trabajamos con un grupo de asociados mientras teníamos otras actividades después de un año logramos que se formalice el área de comunicación y justamente como como veníamos teniendo bastantes resultados buenos con esto de la comunicación y un montón de gente empezó a a compartir sus necesidades las sugerencias empezó a armarse un entorno mucho más participativo lo que era y empezó inicialmente como un área de comunicación terminó siendo un área a la que hoy le llamamos capital humano y comunicación terminó siendo parte de este área de capital humano que básicamente es un área que se dedica a pensar en la calidad laboral de las personas entonces no tiene ni un año el área comunicación quedó integrada a este área entonces estamos todavía terminando de organizarnos pero bueno fue un resultado bastante positivo y más amplio terminó siendo con este área de capital humano así que nada eso para contarles y bueno seguir generando contenido propio que a nosotros como es muy costoso a veces contratar a alguien que te haga los contenidos vamos haciéndolo de a poco ahora con Tinta Sur estamos trabajando juntos y ellos nos están haciendo un re buen trabajo y bueno como les decía el manual de cooperativismo es algo que también nos gustaría hacer seguir trabajando las comunicaciones internas y externas obviamente y en algún momento tener nuestra nuestra revista digital internas Gracias.